Wilson, me imagino que muy feliz por el gol en un partido duro, complicado y difícil que se llevan tres puntos de oro y la punta, lo más importante Sí, una cancha durísima, sabemos que ellos son son un equipo bastante duro de la categoría que vienen haciendo buenas campañas acá le ganaron el último partido le ganaron a varios equipos grandes y ganarle a ellos, acá le ganan méritos lo venimos trabajando como te digo, nosotros tratamos de de hacer nuestro trabajo para que el hincha de Almirante pueda soñar que el equipo está para ser protagonista te estás diciendo a tu colega que capaz ni el más optimista iba a pensar que Almirante ya está peleando la punta y bueno, es mérito del grupo de todo lo que conformamos, del trabajo, del día a día y bueno, vamos a tratar de seguir así En el caso tuyo, aparte de aportando goles importantes desde el banco porque a veces es difícil entrar con el partido quebrado es desventaja, no perdieron el norte encontraron tu gol, después el de Pomelo este equipo tiene una moral de hierro para enfrentarse a todo tipo de situaciones Sí, como vos decís, veo bastante de contramano entrar desde la banca porque el ritmo de partido es muy alto uno se tiene que amoldar a lo que hay y bueno, para mi tranquilidad y para mi, bueno, me tranquilizo tampoco quiero seguir mejorando vengo haciéndolo bien los chicos que entran vienen haciéndolo bien y vamos a tratar de seguir metiéndole la misma forma para llegar al objetivo final ¿Y para hacer la nota de quién le querés dedicar este gol? A mi familia, que está en Paraguay que siempre me está bancando desde siempre Muchísimas gracias Wilton